Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hablar de una serie excelente que es una adaptación de la obra magna de un genio, de un verdadero genio, de uno de los pilares de la ciencia ficción como es Isaac Asimov. Hablo de Foundation de Apple TV y como dice el título, spoilers. Están avisados. Primero que todo quiero hablar un poco sobre la persona que estamos hablando, el creador de Foundation que es el impresionante autor, el genio de genios Isaac Asimov. Isaac Asimov es una de las personas más importantes del género de ciencia ficción. Hay algunos que pueden poner no, es que Arthur C. Clarke está ahí también, es muy importante y eso es absolutamente cierto. Pero yo creo que de los grandes autores de ciencia ficción que sentaron las bases de cómo entendemos la ciencia ficción hoy en día, Isaac Asimov es una referencia constante. A ver, tenemos las leyes de la robótica de Isaac Asimov que es algo como una constante de un robot no puede dañar a un ser humano, un robot debe protegerse a sí mismo, un robot debe cumplir las órdenes de un ser humano sin que una orden contradiga la anterior, etcétera, etcétera. Entonces podemos ahí ver lo importante que es Isaac Asimov. Isaac Asimov acuñó conceptos que incluso se usan en la vida real, como positrónico, robot, androide. La psicohistoria que es muy, pero que muy, muy, muy importante dentro de lo que es el universo de fundación casi, casi es comparable a lo que hoy conocemos como Big Data. Entonces podemos ver cómo Isaac Asimov es un visionario, una persona... Con esto quiero decir que estamos ante una obra muy, muy importante y muy difícil de adaptar. Fundación es fruto de su tiempo y Asimov no estaba escribiendo una novela, no estaba escribiendo la historia de unos personajes en específico, estaba escribiendo la historia de la fundación o de las dos fundaciones. Pero bueno, a lo que voy es que escribía un relato histórico casi de una época, de múltiples épocas a lo largo de mil años. Entonces su historia es casi como una antología en donde pasamos de una época a otra, pasamos por diferentes crisis de la fundación, etc. Entonces no es algo fácil de adaptar para el público moderno. El público moderno está muy acostumbrado a las serializaciones. De, bueno, tenemos a estos personajes y vamos a ver qué es lo que le pasa a estos personajes a lo largo del tiempo. Es por eso que es complicado hacer fundación. Pero aún así lo han adaptado y yo creo que es una adaptación decente. No es una adaptación ¡guau! ¡qué maravilla de adaptación! Pero más o menos tenemos las ideas básicas de fundación. Tenemos a Harry Sheldon que ha descubierto, ha inventado lo que es la psicohistoria y por esto va a ser juzgado, porque con la psicohistoria ha predicho la caída del imperio. Cosa que no debería sorprender a nadie porque todos los imperios o todas las civilizaciones o todos los estados tarde o temprano mueren, no existen para siempre. Pero el imperio ha existido por miles de años, entonces, basticinar la caída del imperio es casi un acto de rebeldía, aunque sea a través de cálculos matemáticos y de un estudio científico de por qué va a caer el imperio, cuáles son las causas de su caída. Y no es que él quiera la caída del imperio, él no quiere que el imperio caiga, él no es un revolucionario. En el sentido de sí, vamos a destruir el imperio y construyamos otra cosa. No, él incluso está muy asustado del futuro, porque él no solamente predice la caída del imperio, sino que predice lo que va a pasar después. Y él dice, va a haber 30.000 años de oscurantismo, regresión tecnológica, 10.000 mundos van a ser destruidos en fuego radiactivo y yo no quiero esto. Por eso, él propone la creación de la fundación para que con el tiempo se cree un nuevo imperio y que este nuevo imperio ya no tenga que empezar todo de cero, sino que la fundación tendrá todos los conocimientos que ya tenía el imperio. Y que simplemente con el tiempo va a poder retomar el control de la galaxia, el nuevo imperio, con estos conocimientos que el antiguo imperio había dejado en la fundación. Esto es lo que quiere Harry Sheldon, salvar la civilización del imperio. En cierto sentido, Harry Sheldon es un patriota imperial, porque él dice, el imperio se va a caer, pero yo no quiero que el imperio se caiga, porque el imperio es genial. Tenemos todos estos libros, tenemos todas estas tecnologías, hay tantos avances médicos, científicos, el imperio es buenísimo en ese sentido, en el sentido del conocimiento. Entonces, lo que quiere Harry es salvar eso, salvar eso para después evitar esos 30.000 años de barbarismo. Y él se plantea que se pueden reducir esos 30.000 años a solo 1.000 años, hasta que el nuevo imperio ocupe su lugar como potencia dominante de la galaxia. Esta es la base de la historia de fundación que se ha mantenido. La psicohistoria, Harry Sheldon, inventor de la psicohistoria, hay que crear una fundación. En el original son dos, pero bueno, la idea básica está ahí. Para mantener al personaje del emperador, porque obviamente van a cambiar los emperadores a lo largo del tiempo, han decidido que la familia real, en lugar de ser una dinastía normal, que no sé, en lugar de que Felipe I sea el padre de Carlos II, y Carlos II sea el padre de Felipe III, y Felipe IV, y Felipe V, y Carlos IV, y Fernando VII, y Fernando VII, etcétera, etcétera. Lo que tratan de hacer ahí es que toda esa dinastía sean clones. Entonces el mismo personaje, que es un actorazo, un actorazo, yo estoy muy muy contento de la lección del actor que hace del emperador Cleón, que es Lee Pace, algunos lo recordarán como Tranduil en la trilogía del Hobbit, que es actor de los mejores que hay. Entonces yo puedo entender que hagan estos cambios. Y también puedo entender, porque tampoco me importa, porque no es la historia de un personaje lo que es verdaderamente importante de fundación. fundación, los personajes van y vienen, mueren, desaparecen, es una historia de mil años, de la construcción de la fundación, y cómo la fundación se convierte en el nuevo imperio. Entonces, hay cambios incluso de sexo, de raza, de personajes, que en otra historia uno podría decir, no, mirá lo que hicieron, están re locos. Por ejemplo, tenemos el personaje de Salvor Hardim, que es hombre, blanco, en la novela, y acá van el libro, y acá es una mujer negra. Y también le cambiamos el color de piel al hijo adoptivo de Harry Sheldon, que también era blanco, y acá lo hacemos negro. Y aunque esto es, obviamente, la, y porque lo han dicho, que esto es parte de la cultura WOC, Social Justice Warrior de Estados Unidos, en fundación, como a diferencia de lo que puede ser alguna otra, alguna otra serie, donde esto capaz sí afecta, en esto no, porque los personajes no son importantes, no, no tienen, no tienen ni la relevancia los personajes que deberían tener en otras series. Estos personajes no deberían pasar vivos la primera temporada, deberíamos saltar 300 años en el futuro y deberían estar todos muertos. A eso es a lo que voy. Lo importante no es la historia de los personajes, sino la historia de la fundación, y por ahora lo están haciendo bien. Hay cambios, hay cambios muy importantes, como estoy diciendo, pero la base de la historia se mantiene y una cosa que está muy buena es que tienen una excelente banda sonora, un impresionante vestuario, excelente efectos de ciencias, efectos especiales. entonces, cuando vos sumás todo, te da una serie de televisión muy, muy buena. Hay, hay escenas como cuando destruyen el puente espacial que es la locura, es hermosísima esa escena y las actuaciones, como digo, están muy bien, muy, muy, muy bien. Entonces, yo creo que con este nivel de producción extraordinario, maravilloso, con actuaciones más que decentes y manteniendo por lo menos la base de la historia original, aunque cambies el sexo de algunos personajes o su color de piel, pero manteniendo la base de la historia original se puede hacer algo muy, muy bueno y hasta ahora los primeros cuatro episodios son excelentes, por lo menos para mí, a mí me gustaron. Yo hablé de mi anterior video sobre lo feísimo que fue la la película de Injustice de animación y acá es lo contrario y en las dos películas o en la película de Injustice mejor dicho y en esta serie de televisión hay cambios con respecto al material original, pero una no se lo toma en serio el material original, se caga en el material original y en la otra lo reinterpreta pero se nota que tiene amor por el material original y que quiere hacer algo grandioso con esa obra y lo están haciendo yo espero de que puedan hacer algo muy muy bueno con fundación y hasta ahora me está gustando muchísimo esperemos que se mantenga así sin más gente me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like suscríbanse adiós